En la Escuela Belgrano funciona un taller literario para niños y jóvenes. Conversamos con la docente responsable. El taller nació en el 2013, llevamos ya seis años. De esos seis años tenemos como producto cuatro antologías literarias. Nosotros lo hacemos todo a pulmón. ¿Quiénes pueden participar del taller exclusivo para alumnos de la Belgrano? No, no. El taller funciona en la Belgrano. Yo también te quiero. Funciona en la Escuela Belgrano, pero está abierto a todo aquel niño que quiera venir y participar de él. Desde seis años hasta doce. Y se puede extender un poquito más. Y el año que viene tenemos un proyecto junto con la profesora Griselda Balbuena, que es de nivel inicial, comenzar esto de lectoescritura con lo más chiquitito. A partir de tres años queremos incluir títeres, queremos incluir cuentos orales. Así que estamos en proyecto y seguimos trabajando para nuestros chicos. Vos decís que este festival es a beneficio. Con lo recaudado, ¿qué van a hacer? Con lo recaudado tenemos pensado editar Plantología 2018, que va a constar en esta oportunidad de poemas. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? ¿Quizás formular alguna invitación? Sí, la invitación es que estén atentos, que estos chicos no solamente vienen a escribir, que desde mi lugar de maestra no me conformo con el hecho de dejar asentado su trabajo en un papel. Vamos al libro impreso y de ahí vamos a todas las ferias de libros y encuentros literarios que podamos. Nos subvencionamos nosotros mismos, por eso pedimos por ahí la colaboración de la gente que entienda que es un manejo diferente porque estamos hablando de niños y con los niños hay que tener otros cuidados y cuando nosotros viajamos somos un montón. Entonces por ahí pedimos colaboración, pero es digamos por el hecho de que el taller es totalmente gratuito. Quiero que se siga manteniendo así. Los chicos son excepcionales. Me gustaría que en alguna oportunidad se acerquen a SABE y puedan adquirir sus libros, sobre todo las escuelas. Hago un llamado al Ministerio de Educación a que los lean. Son trabajos excepcionales con mucha técnica para ser aún muy chiquitos.